Por ella, en la calma, la presencia y la corazón Cierre en el corazón, como el color de mi amor Ella siempre me curaba, quererme sin condición Cierre en el corazón, a mí nunca me quemó Con el tiempo de venir, yo a la paz me creyó Por ella, en la calma, la presencia y la corazón Cierre en el corazón, como el color de mi amor Ella siempre me curaba, quererme sin condición Cierre en el corazón, como el color de mi amor Llorando a mí que me quisiera En la calma, en la calma, la presencia y la corazón Ella siempre me curaba, quererme sin condición ¡Ale! ¡Ale! ¡Una! ¡Ale! ¡Jute! ¡Consentimiento Vamos a tardar en higo Ahí estamos con el menor venido en la predicrzeca Con ella, en el corazón, paciencia y corazón Siempre en mi corazón, cuando yo le dije algo Ella siempre me juraba, me juré en el corazón Con ella, en el corazón, cuando yo le dije algo Con ella, en el corazón, cuando yo le dije algo No me juré en el corazón, cuando yo le dije algo Tira en los puntos y se pierde con la fe, con la fe, con la mamá Llorando por que me hiciera, que no me hiciera sufrir Esa mujer nunca me engañó, por ella me muero yo Llorando por que me hiciera, que no me cambió Esa mujer nunca me engañó, por ella me muero yo Llorando por que me hiciera, que no me hiciera sufrir